Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Nuevo Ciclo, especialmente a la gente de Acuario que en este video recibirá los mensajes para la semana del domingo 18 al sábado 24 de junio. La primer carta Freya, la diosa que siempre acompaña a Acuario. Y mientras encontramos los mensajes, los invito a suscribirse a nuestro canal y a darle me gusta a este video. Recuerden que los mensajes son generales y si los desean pueden pedir una consulta privada. Comenzamos con oposición, libertad, caída, cuerpo y alma y el ángel del yo superior. Vamos a pedir más información. Muy bien, Acuario, comenzamos con tus mensajes. Oposición, los hijos y el amor. Bueno, te vas a ver envuelto en un conflicto de oposición entre el amor de pareja y el amor de hijos. Quizás es algo simple, como una pequeña actividad o un pequeño día libre en donde debas decidir si lo pasas con tu pareja o si lo pasas con tus hijos. Pero también puede tratarse de algo más profundo, que realmente puedas tener que decidir entre la familia que tienes ahora y un nuevo amor en tu vida. Este conflicto de oposición se va a dar en el transcurso de esta semana o comenzará en el transcurso de esta semana y se hará cada vez más intenso hasta que decidas. Recuerda que siempre debes decidir con el equilibrio presente, lo que te haga mejor a ti y lo que esté en equilibrio con todo el entorno. Por este lado tenemos libertad, rebeldía y sanador. Bien, esta tríada de mensajes te invita a enfocar toda esa energía de rebeldía que tienes y que vas a tener óptima esta semana. Decir, ay, no quiero hacer esto que debo, no quiero ir a donde tengo que ir, quiero hacer las cosas diferentes. Esta energía de la rebeldía que la puedas enfocar sanamente hacia la libertad, que puedas plantear tus límites, tus deseos, tus angustias y, por qué no, también tus metas a tu entorno de una manera equilibrada. Acuario, necesitas libertad, tu esencia siempre lo está demostrando, pero esta semana especialmente debes poder expresarte correctamente de una manera sana y luminosa para poder encontrar esa libertad. Al menos debes encontrar un pequeño momento de la semana, un día, unas horas, un rato, para poder estar libre, para poder estar solo, para poder estar tranquilo y para poder hacer esa actividad que tanto te llena el alma. Encuentra la manera de plantear y obtener tu libertad de manera sana. Por este lado tenemos la caída, el ángel Anahel y el ángel del amor femenino. Bueno, aquí se produce un conflicto, ¿sí? Una persona femenina de tu entorno se va a ver envuelta en una caída, vendría a ser en un tropiezo, en un fracaso, ¿sí? Quizás reciba una noticia, tenga una enfermedad, algo no le vaya bien en sus cuentas, en su labor, pero se va a ver envuelta esta persona femenina de tu entorno en un fracaso, ¿sí? Y te invitan a estar ahí, digamos, conteniendo a la persona sin hacerte cargo de sus decisiones, pero estar ahí brindando la luz y brindando el apoyo. Tienes la fuerza, tienes la capacidad, también tendrías la capacidad y la fuerza para solucionarle sus problemas, pero no es lo que te corresponde. Te corresponde estar acompañando y ver cómo esta persona toma las decisiones. Debes estar entero o entera para esta persona femenina que le va a ir mal en tu entorno esta semana. Por este lado tenemos cuerpo y alma, el nacimiento y Miguel. Bien, esta triada te habla de que debes lograr una unión en tu cuerpo, mente y alma. Una unión completa que debes alinear tus pensamientos con tus palabras y con tus acciones. Últimamente tienes mucha discordia entre lo que piensas y lo que haces, lo que dices y lo que te gustaría que te pase. Entonces esto tiene que llegar a su fin y esta semana tienes la oportunidad. De la mano del arcángel Miguel, que es el arcángel protector, que te va a dar esa fuerza vital para animarte a unir tus pensamientos, a decir lo que sentís y a accionar hacia lo que querés. Nace una nueva versión de ti, mucho más firme, mucho más fuerte y alineada con tus pensamientos y tus acciones. Bienvenido esto entonces, acuario. Y acá tenemos el ángel del yo superior, el ángel de las aguas y el ángel de la abundancia. Recibes mucha iluminación de tus ancestros, mucha iluminación de tus seres de luz y de tus guías espirituales. Debes fluir con esta información que ellos te envían a través de sueños o a través de recuerdos, porque allí está la clave de tu abundancia. Comprender qué vivieron tus antepasados va a ser muy necesario esta semana para que tomes decisiones en cuanto a tu abundancia. Si logras fluir por el camino indicado a través de la experiencia y el aprendizaje de tus antepasados, lograrás conectar con la abundancia. Vamos a pedir ahora mensajes para acuario de las arcangelinas. Llega la gracia, muchas bendiciones para ti esta semana, debes estar abierto a recibirlas, muchas bendiciones, la gracia llega para ti. La salud, no descuides tu salud, acuario es importante que entre tanto movimiento de energía no dudes en cuidarte, sobre todo en la alimentación. Y la amatista, la arcangelina amatista te habla de una gran transformación, un gran cambio que tiene que ver con todos los mensajes anteriores brindados. Este gran cambio es positivo y te pide trabajar con la llama violeta de la transmutación para poder optimizarlo. Vamos a ver ahora qué número acompañará acuario esta semana. El número cuatro, el constructor, es el número que nos invita a poner los pies sobre la tierra, el número que nos invita a construir aquí en la tercera dimensión. Muchas ideas tienes acuario que están ahí dando vueltas, cómo te gustaría, qué te gustaría. Bueno, es momento de elegir una y plantarla. Poner la semilla acá en la cuarta dimensión, que no quede en tu mente, sino que se haga y se concrete aquí en esta realidad. Así lograrás de a una todas tus metas y lograrás así tu mayor bienestar. El mejor día para ti será el lunes 19, así que tenlo muy presente. Gracias por estar y nos encontramos la próxima semana. Te invito a compartir este video con toda la gente de Acuario que conozcas y nos vemos la semana que viene. Amén. Namasté.